Saben ustedes que regresé yo apenas de Polonia, hace como tres semanas que estaba yo en Polonia visitando a mi abuelita. Ella cumplió 80 años, ¿no? Y me compré unos lentes, ¿no? Bien chulos, para verme más chulo, ¿no? Tan bonito, ¿no? Ay, nomás quería estrenar más con ustedes. Luego me los quito. Bueno, pero estando en Polonia, una de las cosas que siempre me encanta hacer es visitar al santuario del Señor de la Divina Misericordia. Este es el domingo en el cual nosotros celebramos la fiesta del Señor de la Divina Misericordia. Este retrato, el Señor Jesús se apareció a una monja polaca, a una hermana, una religiosa polaca, una monja, que se llamaba Sor Faustina Kowalska, ¿ok? Y a él le dio esta imagen, ¿no? Entonces, esta imagen viene de Polonia, de mi país, como San Juan Pablo II. ¿Se acuerdan de San Juan Pablo II? El Papa también viene de Polonia. Sor Faustina viene de Polonia. Y a mí todas las cosas buenas vienen de Polonia. Y cuando el Señor Jesús se le apareció a Sor Faustina Kowalska, no le dijo, pon debajo de la imagen del Señor de la Divina Misericordia, Jesús creo en ti. No creo en ti, sino confío en ti, porque eso de creer cualquiera lo hace. Bájenme un poquito el volumen, nomás un poquito, ¿ok? Porque a veces grito y no los quiero espantar tanto, ¿no? Porque cuando me pongo bien excited, bien excitado, ¿no? ¿Verdad? Bien emocionado, ¿no? Se me salen, ¿no? Entonces, él le dijo, ponle Jesús en ti contigo. Está bien ahorita, muchas gracias. Jesús en ti contigo, porque nuestro camino de fe no se trata de creer. Eso de creer cualquiera lo hace. Todos ustedes creen porque están aquí hoy. El problema es que no confían. Ese es el problema, no solamente de nosotros, hoy en día, de todos ustedes aquí presentes. Ese no es solamente tu problema. Es el problema de los discípulos de hace dos mil años. Y ese problema continúa hasta hoy en día. Muchos de nosotros pensamos que Tomás era el único discípulo que dudó de que el Señor Jesús había resucitado de entre los muertos. De que había vencido, no, la muerte. Pero no es así. Todiditos, todiditos los doce abandonaron a nuestro Señor Jesucristo. Aunque caminaban con él, la mayoría de los discípulos dejaron de creer en el Señor Jesús. Dejaron de confiar. Dejaron. ¿Por qué? Porque les entraron dudas. Les entró miedo. Cuando vieron al Señor Jesús asesinado, golpeado, colgado en la cruz. Ellos pensaron que así se terminó todo. Y por eso también les entró miedo de que les iba a pasar lo mismo. De que también ellos iban a terminar en la cruz. Por eso les entró miedo, por eso dice la palabra de Dios, que se reunían a puertas cerradas, llenos de miedo, de temor en enfrentar la cruz. Cuando vieron al Señor Jesús crucificado, ahí colgado en la cruz, no muerto. Ellos pensaron que así se terminó absolutamente todo. Tomás no era el único. Él nomás es un ejemplo de una persona que caminaba con el Señor Jesús y dejó de confiar. Dejó de confiar de que el mismo Señor Jesús que antes lo hubiese sacado de algún problema del cual padecía. De algún sufrimiento, de alguna prueba, que también ese mismo Señor Jesús lo iba a sacar de nuevo. Que ese mismo Señor Jesús que le había hecho promesas, las iba a cumplir. Él dejó de confiar. Es el mismo problema de todos nosotros. El camino de la fe. No se trata de creer. El demonio cree. El demonio cree. El demonio bien que sabe que Dios existe. Lo que el demonio no tiene es la confianza a lo que tú y yo estamos llamados. De confiar cuando enfrentamos nuestra propia cruz. Cuando el Señor Jesús murió en la cruz. Se murió para ellos, para Tomás y para todos los doce. Se les murió su esperanza. Tú también pasaste por lo mismo en tu propia vida. Se te murió tu esperanza muchas veces en esta vida. Cuando estás enfrentando tu cruz. Cuando estás enfrentando tu cruz. Cuando ves a ese esposo borracho que se sigue emborrachando, que no quiere cambiar, que sigue de mal hablado, que sigue con su mal genio. Tú no ves la esperanza de que llegará el día en que Él cambiará. Cuando tú ves tu situación económica en que no puedes pagar los miles. Tú piensas que así se va a quedar todo. Tu esperanza se murió. Cuando tú ves tu situación económica en la casa con tus hijos. Tú piensas que nada va a cambiar, que tus hijos no van a cambiar, que van a seguir siendo como están. Cuando ves tu situación migratoria o la situación política de este país. Cuando ves cómo tratan a los inmigrantes. Tú piensas que así se va a quedar todo. Que la esperanza se murió con las elecciones. Para muchos su esperanza se les murió. Pero para nosotros, los que realmente confiamos en el Señor Jesús, caminamos por la fe y no por la vista, nuestra esperanza jamás se nos muera. Nunca se nos va a morir la esperanza. Tiene un día mejor para todos nosotros. Porque la esperanza de nosotros tiene un nombre. Y ese nombre, sobre todo los nombres, ese nombre se llama Jesús. Y esa esperanza jamás te frauda. Esa esperanza, aunque muerta en la cruz, se va a resucitar de nuevo. Esa esperanza, aunque parece muerta, no se ha muerto. Esa esperanza resucita. Dios permite en estas vidas que tú y yo hacemos por pruebas. De eso nos habló la segunda lectura hoy. Que Dios permite las pruebas en esta vida. Dios permite que tú pases por la cruz. Porque esa cruz es buena para ti. Aunque tú no te das cuenta. La cruz por la cual tú estás pasando es buena. Dios no te hubiese dado una cruz con la cual no pudieses. Dios le dio la cruz a su Hijo Jesús. Porque esa cruz era buena o era mala. Pregúntate esa pregunta ahorita. ¿Era bueno la cruz de nuestro Señor Jesucristo o era malo? Aunque sufrió. Aunque fue golpeado. Aunque le pusieron cuchillazos a él en su costado. Aunque le dieron vinagre de tomar. Aunque se burlaban de él. ¿La cruz era buena o era mala? La cruz era buena porque a través de la cruz vino la vida. Vino la vida para todos nosotros. Tú eres Hijo de Dios. Igual que el Señor Jesús. Era Hijo de Dios. Y Dios no le hubiese dado algo malo a su Hijo. Porque Dios es amor. Dios nuestro Padre es amor. Él amó a su Hijo Jesucristo. Y también te ama a ti. Y por eso la cruz que te dio es tuya. Y es buena para ti. ¿Qué significa eso? Que la familia que tienes es tuya. El esposo que tienes es tuyo. El trabajo que tienes es tuyo. La vida que tienes es tuya. La salud que tienes es tuya. Todas las pruebas por las cuales pasas tú. No son buenas para ti. Aunque no te das cuenta de eso. La cruz es algo bueno. De la cruz tiene la vida. Es a través de la cruz que venimos nosotros. A la gloria de la resurrección. El Señor Jesús vino a salvarnos. La salvación significa salud. ¿No? La salvación no es algo que solamente nosotros estamos esperando cuando nos vamos a morir. Que vamos a ir al cielo. Que esa es la salvación que esperamos nosotros. No. La palabra salvación viene de latín. Y quiere decir salud. En latín salud es salus. ¿No? De ahí viene lo que ustedes dicen salud. ¿Verdad? Cuando agarran la corona dicen salud. ¿No? ¿No? O el traco de tequila con limón y con sal. ¿No? Ok. Salud. El Señor Jesús no solamente está interesado en tu bienestar. Cuando te mueras. Él está interesado. Que estés sano ahorita. Que vives su salud ahorita en esta vida. ¿Cómo la puedes vivir? Con la paz. Teniendo la paz. Es por eso que cada vez que el Señor Jesús viene a visitar a sus discípulos después de que se resucitó. Que les dicen mi paz esté con ustedes. Les dicen mi paz. Yo puedo tener la paz aunque estoy pasando por una cruz. Por una crisis en mi vida. Aunque estoy pasando por momentos malos en esta vida. Yo puedo experimentar la paz. Una vez sabiendo de quién soy. Y quién me tiene en sus manos. Y en quién confío. Que voy a salir adelante. Que todo va a estar bien. Porque yo confío en una esperanza que jamás me puede defraudar en esta vida. Y que esa esperanza me tiene en sus manos. Y me va a sacar adelante esa esperanza. Que yo voy a estar bien. Pasa lo que pasa. Cualquier cruz por la cual yo estoy pasando. Yo voy a salir bien de esa cruz. Al final. Como el Señor Jesús salió mejor de esa cruz. Tú también vas a salir de la tuya. Yo ahorita fui a Polonia. Pasé dos semanas en Polonia. Una semana con mi familia. ¿No? Solamente podía yo aguantar una semana. Porque ustedes saben, ¿eh? ¿No? Que con la familia solo muchas veces se sale bien en la foto. Entonces, después de una semana yo me tengo que largarte aquí. Y me fui a un retiro dirigido por un obispo de Varsovia. ¿No? La capital de Polonia. Y ese obispo, un mes después de que eligieron al Papa Francisco como Papa. Ese obispo manejaba, tomaba, bien borracho. Y se accidentó él y lo arrestaron manejando borracho. Y él después de que pasó eso, él renunció a ser obispo. Mandó una carta al Papa Francisco diciendo, yo ya no quiero ser obispo. Ya no quiero ser sacerdote. Y el Papa Francisco lo llamó a llamar. Lo llamó que viniera para atrás. Que viniera a Roma. Lo sentó en su sala, dice ese obispo, a las nueve de la noche. Y le dijo, tú no vas a renunciar a ser obispo. Tú lo que vas a hacer es cambiar tu vida. Tú lo que vas a hacer es ir a un centro de rehabilitación. Vas a entrar a los alcohólicos anónimos. Y vas a salir de esto. Tú no vas, yo no acepto tu renuncia. Él dijo, ese obispo dijo que eso era su experiencia de la misericordia de Dios. Que él tenía primero que caerse para abajo para poder levantarse de nuevo para arriba. Tenía que caerse para abajo él. No, para poder levantarse para arriba. Que esa experiencia de chocar, De ser arrestado, de que su nombre salió en todos los periódicos de Europa. De que pasó por esa vergüenza. Era lo mejor que lo hubiese pasado. Porque antes, dice él, yo era un sacerdote y un obispo mediocre. Yo no más hacía mis cosas como un funcionario de la iglesia. No, no más para hacerlas, ¿no? Pero ahorita estoy al 100% entregado a mi ministerio. Además de eso, yo ya puedo comprender mejor a las personas por lo que están pasando. Yo ya comprendo la debilidad del ser humano. Soy mejor sacerdote. Y hoy en día le doy gracias a Dios. De que me permitió pasar por esta cruz. Le doy gracias a Dios. De que me permitió pasar por esa desgracia que yo pasé. Que según cuando yo estaba pasando por esa desgracia, yo me quería morir. Yo me quería no hasta quitar mi vida, dijo él. Yo estaba tan deprimido. Yo me quería esconder debajo de la tierra. Pero ahorita le doy gracias a Dios. Que me permitió pasar por esa cruz. Tú no sabes por qué estás pasando en esta vida. Por lo que estás pasando. No sabes por qué Dios permitió algún problema. O alguna cruz. O algún sufrimiento. O alguna desgracia en tu vida. Tú no sabes por qué a lo que estás llamado en esta vida. Es a confiar. Y a repetir día tras día. En medio de todo lo que estás pasando. Jesús, en ti confío. Yo no sé por qué tú me has permitido pasar por esto. Yo no sé por qué yo estoy pasando por esta cruz. Yo no sé por qué, Señor. Pero lo que yo no sé es que yo voy a confiar. Porque tú no me puedes defraudar. Y yo voy a repetir. Cien veces si tengo, mil veces si tengo, mil veces si tengo. Jesús, en ti confío. En ti confío. En ti confío. Porque tú me vas a sacar adelante. Dios nos va a sacar adelante. A cada uno de nosotros. En medio de todo lo que estamos pasando. Él nos va a sacar adelante. Yo les tengo una pregunta a todos ustedes. Cuando el Señor Jesús se aparece después de su resurrección. ¿Cómo se aparece Él a los discípulos? En su cuerpo glorioso se aparece con sus heridas expuestas. Las heridas, ¿no? Las heridas, ¿curadas? ¿O no? Se le curaron sus heridas, ¿no? Sus heridas todavía están sangrando. Por eso le dicen a Tomás, meta tu dedo en mis manos y en mi costado. Hay heridas en esta vida que jamás se nos van a curar a ti y a mí. Hay cosas por lo que tú has pasado en esta vida que no se te van a curar. Pero en las heridas, mis queridos hermanos, hay esperanza. La esperanza, la esperanza de que Dios nos tiene en sus manos, aunque heridos. Tú y yo somos el cuerpo de Cristo, ¿no? Cuerpo herido, lastimado, golpeado. Has recibido tú tus propios golpes. También te han herido muchos puñales en tu costado. También has sangrado mucho en esta vida. También tienes muchas heridas tú que no se te han curado. ¿Cuántos de ustedes padecen de depresión, de ansiedad? ¿Cuántos de ustedes traen cosas tan fuertes de su pasado? De los abusos de los cuales padecían en sus vidas. Traen muchas cosas. Cada uno de nosotros trae algo en esta vida. Pero lo más bonito que han querido. Pertenecemos al Señor. Pertenecemos al Señor. Quien nos tiene en sus manos. Y quien jamás es capaz de soltarnos. Nunca nos va a soltar nuestro Señor Jesucristo. Nunca. Siempre va a estar con nosotros. Eso es lo que hace Él. Camina con nosotros. Nos acompaña. Está con nosotros. Y derrama su misericordia y su amor sobre cada uno de nosotros. Aunque muchos en tu vida te han dicho que no vales, que no tienes remedio, que todo por lo que has pasado te ha hecho un ogro, un monstruo. Que eres sin remedio, que eres sin remedio, el Señor Jesús hoy y para siempre te dice, si tienes remedio. El remedio es mi gran amor para ti, porque tanto te amo yo, tanto te amo, que di mi vida por ti, para no tener que vivir sin ti. Yo di mi vida para que tú vivas en paz, sabiendo que todo va a estar bien, pasa lo que pasa en esta vida. Todos en esta vida, todos en esta vida nos puedan rechazar, golpear, escupir en la cara. Pero el Señor Jesús solo está con sus manos abiertas diciendo, ven a mí, ven a mí, que yo soy tu Dios, yo soy tu Padre amoroso, yo soy aquel que te ama, yo soy aquel que siempre ha estado allá cuando tú estabas padeciendo por lo que padecías. Saben ustedes, ese obispo nos contó que después de que él salió del centro de rehabilitación, se regresó para atrás a la capital de Colonia y en Varsovia, en la capital, en la catedral, había gente en la catedral vestida de negra, con letreros diciendo, nosotros no queremos a un obispo así. Nosotros no queremos a un obispo borracho, porque se sienten mejores, ¿no? Se sienten sin pecado. Pero había muchísimas otras personas, vestidos de blanco, mucho más personas que dijeron, bienvenido señor obispo, que bien que regresaste, que bien que estás aquí con nosotros. Demos gracias a Dios, porque regresaste y porque estás bien. Y él dice que esa es la verdadera experiencia de la misericordia de Dios. Ese es el amor de Dios, que nos dice, ven, yo te acepto tal y como eres. No importa por lo que hiciste en esta vida. No importa lo que has hecho en el pasado. No importa por lo que has pasado en el pasado. No importa las barbaridades que cometiste. Lo que es importante es que estás aquí, ahorita, conmigo. Eso es lo que quiere el Señor Jesús. Que tú vengas a Dios. Que tú vengas a Él y que te sumerjas en su gran amor. Que te bañes en aquella preciosa sangre que te quita todo, todas las manchas, todos los pecados, todas las barbaridades que cometiste. Y que solo quiere que vivas en paz. Sabiendo que todo va a estar bien. Todos ustedes traen cosas muy fuertes. Esta semana yo y mi amigo, el jueves pasado, confesamos cinco horas. Yo con él y escuchando por todo lo que ustedes tienen que pasar. Me duele mucho mi corazón. Yo no tengo ningún poder de sacarlos a ustedes de sus problemas. Yo no tengo ningún poder de sacarlos de lo que están pasando. Y el Señor Jesús. Y el Señor Jesús tampoco viene a sacarte de tus problemas. Él no viene a bajarte de la cruz. Dios no viene a bajarte de la cruz. Él no bajó a su único hijo de la cruz y no te va a bajar de la tuya. Todos estamos en la cruz. Cada uno de nosotros. Dios no viene a bajarte de tu propia cruz. Dios no viene a bajarte de la 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 cruz. ¿Abandonó Dios a su hijo Jesucristo? No. Y no te ha abandonado a ti. Él es incapaz de hacer eso. Él está contigo y siempre va a estar contigo. Siempre. Tantas veces que yo visito a las personas enfermas en los hospitales. personas que padecen de muchas enfermedades. Y siempre me acuerdo del tiempo en el cual me tocó vivir una experiencia que me dio un guajolotazo. Eso pasó cuando todavía yo era diácono. Era en Michigan, en el estado de Michigan, donde cae bien mucha nieve. Y pasó una tormenta fuerte. Cayeron como 30 pulgadas de nieve. Y cuando pasa eso, las escuelas se cierran. Todo se cierra. La gente no va a su trabajo. Y ese día, una de las familias de la parroquia en la cual me tocó servir. El padre de esa familia, él se fue a trabajar en la mañana. Y no sabía que sus dos hijos no iban a ir a la escuela porque cerraron las escuelas por tanta nieve. Y se regresó a su casa porque no podía llegar. Y se regresó en su troca y no se metió a la casa, sino inmediatamente se puso a quitar la nieve. Con una maquinita que quita la nieve. Y no se dio cuenta de que su hijo salió de la casa. Su hijo de cuatro años salió de la casa cuando él estaba quitando la nieve porque la máquina hace mucho ruido. Él no se dio cuenta que su hijo salió de la casa. Y entró él a su troca para darle para atrás, para mover la troca y quitar la nieve donde estaba la troca. Dio para atrás en la troca y atropelló. Machucó a su propio hijo. Mató a su propio hijo. ¿Se imaginan ustedes el dolor de matar a su propio hijo de cuatro años? ¿Se imaginan la prueba, la cruz de esa persona de matar a su propio hijo de cuatro años? Él solo dijo que lo que sintió, ¿no? Era que machucó algo. No sabía que eran los huesos de su propio hijo, ¿no? Que él atropelló y su hijo se murió. Al instante murió su hijo. Él mató a su propio hijo. ¿Se imaginan ustedes el dolor? Y a eso entro yo. A esa casa. A ese llanto. Toda la gente gritando. La madre de ese niño gritando. Me agarró de los hombros y me dijo, Padre, ¿por qué Dios permitió eso? ¿Por qué Dios permitió lo que se murió mi hijo? ¿Por qué Dios permitió eso? Y yo no sabía qué hacer. Yo no sabía qué decir, ¿no? ¿Qué puedes decir tú a una persona que está pasando por eso? ¿Qué puedes decir tú a una persona que está enfrentando la muerte de su propio hijo? ¿Qué puedes decir tú? No hay palabras que decir. ¿Hay palabras que decir? ¿Hay algo que tú le puedes decir a una persona así? ¿Hay algo que le puedes decir? No. Porque no hay palabras. No hay nada que se puede decir. Y lo único que yo les dije es que yo no sé qué decirte. Yo no sé qué decirte. Yo no sé por qué. Yo no sé. No. Lo único que podía hacer yo es llorar con ellos. Gritar con ellos. No había un llanto fuerte. Y a eso que la abuelita del niño que se murió platicó a la mamá de mí. Y dijo. Está bien padre. No te preocupes. Está bien. No te preocupes. Lo que cuenta. Es que tú estás aquí con nosotros. No te preocupes. Lo que cuenta. Es que tú estás aquí con nosotros. No es eso que hace Dios con cada uno de nosotros. Está con nosotros. Está con nosotros. Nos acompaña. Comparte nuestra existencia. Comparte nuestro dolor. Comparte nuestras venas. Comparte nuestra cruz. Y está al lado de nosotros. Aunque no nos damos cuenta. Él ahí está. Cuando el hijo. Tiene miedo. En la noche. Cuando el hijo tiene miedo en la noche. Se despierta. En la noche. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace el hijo cuando tiene miedo en la noche? ¿Qué hace el hijo? ¡Corre! Al cuarto. De sus papás. ¿No? Corre a su cuarto. Entra a la cama de sus papás. Y no más quiere estar ahí con ellos. ¿No? ¿No? ¿Los papás tienen algún poder de abrirle a su hijo su corazón y quitarle el miedo? No. Lo que están haciendo es estar con él. es su presencia. Es su presencia. Que le da. La. Paz. Es su presencia. De sus papás. La presencia de la mamá. O del papá. Que le devuelve. La paz. al hijo que teme que tiene miedo que está temblando tú también eres ese hijo que temes al enfrentar la pesadilla que te ha tocado vivir en esta vida tú también temes tienes miedo de la oscuridad tienes miedo por eso tú y yo ¿qué hacemos? ¡corremos! ¿no? corremos con nuestro Padre corremos con Él para estar con Él para fortalecernos para llenarnos de su presencia que nos llena de paz ¿por qué? ¿por qué? porque en Él confiamos en Él confiamos en Él en Él en Él confiamos hoy y para siempre Amén 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 Gracias.